Las pantallas de las orugas en León presentarán a mujeres lesbianas y bisexuales, su realidad y las carencias de acceso a servicios en el municipio. Con esta campaña de un mes, la organización Chicas Viles quiere mostrar que las mujeres lesbianas y bisexuales existen. En la presentación, Nayetello, directora de la organización, señaló a las aristas que tocan con dicha campaña que esperan tenga una respuesta positiva en la ciudadanía leonesa. Las mujeres lesbianas y bisexuales que habitamos en este municipio, pero que además con incluidas y visibles estamos tratando de hacer un ejercicio que pone de manifiesto, que urge, urge de verdad que en León haya políticas públicas enfocadas en la diversidad sexual, enfocadas para las mujeres lesbianas y bisexuales y no solamente con la cosa difusa que se dice de la perspectiva de género que además es heteronormativa, la perspectiva de género que se tiene en los programas sociales, de la administración pública, es para mujeres heterosexuales, es para personas heterosexuales, no contempla personas de la diversidad sexual, no contempla mujeres lesbianas y bisexuales, porque no se quiere hacer un conocimiento de quiénes somos, de qué hacemos, de qué necesitamos y por qué se nos senten relegadas e invisibilizadas, como si se nos tuviera que atender de la misma manera que al resto de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.